Se habló muchísimo de que Messi podía llegar al Inter de Miami como a retirarse. El tipo encontró su lugar, le gusta Antonella, los nenes se enloquecieron con la ciudad. ¿Hay chance o es imposible? Mirá, yo lo dije ya hace rato, lo vengo diciendo por contactos y por gente que lo conoce a él y al entorno de él, que hay un 98% o 99% de concretos que está acá en el Inter de Miami en julio de 2023. De hecho, me llevó el rumor hasta que ya estaba firmado, que iba a ser accionista más allá de jugador. Se compró dos departamentos acá en el Porsche, ahí nada. Eso no dice nada, pero dice un montón también porque a Antonella sabemos que le encanta Miami, aquí no le encanta Miami en realidad, es lindo el lugar para vivir. Él va a estar cómodo acá porque, nada, se va a sentir cómodo porque el Inter no deja de ser un lugar argentino y a él le gusta eso, aunque no parezca, creo que vamos a tener acá un 99% que sí. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Estamos en la ciudad de Miami, Miami Beach, con una de las personas más conocidas de esta ciudad. Yo no sé si llamarlo embajador, no sé si llamarlo barra brava, no sé cómo lo voy a llamar, pero es el señor Cachito Miami Beach. Bueno. Así es, Cachito Miami Beach. Cachito Miami figura en las redes, sí. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Vos sabés que es una nota que la gente la pedía un montón, pues es un poco un misterio, ¿no? Tu vida es un misterio, vos sos argentino, hoy estás trabajando casi a la mano, a la par de Beckham, y aparte de eso estás en la tribuna del Inter, llevaste el colorido argentino al Inter de Miami, y cada argentino que viene a la ciudad te viene a venir a vos. Sí, se armó, no sé si de casualidad o como fue, pero se dio de una cosa llegó a la otra. Hace cuatro años yo trabajaba duro pintando, una obra de construcción, peleándola, como todo recién llegado acá, argentino, de cualquier lado del mundo. Y una cosa y de otra, me habló un chico, Chris, un pibe de Central, me dijo, mirá que viene del Inter de Miami, va a armar la barra, no sé qué, bueno, dale. Empezamos a comprar bombos, el club nos aceptó como barra, entendieron un poco lo que era el folclore, colaboraron un poco, y ahí llegamos a Beckham, cuando todavía no teníamos ni la cancha, ahí lo conocimos, y bueno, y ahí arrancó toda esta locura que, nada, está haciendo por todos lados. O sea, Beckham quería armar un club acá en Miami, el tipo radicarse acá, y dijo, a mí me gusta el colorido de Argentina, a mí me gustan los bombos más allá de los jugadores, porque la verdad que es una liga muy normal dentro de lo que es el fútbol, si bien ahora están trayendo jugadores, lo lindo de todo esto es que van a tomar cerveza, comer pochoclo y a ver a la tribuna. Sí, tal cual, como vos lo decís, yo voy, meto un whisky, miro el partido, si bien soy de echar los huevos, de amar a la gente, canten, no pierdo esa esencia, armamos una barra muy latinoamericana, mucha gente colombiano, chileno, ecuatoriano, todos colaboran un poco con sus culturas, y de eso, hoy por hoy, creo que somos los número uno en MLS, la barra del tinter de Miami, Vice City, creo que somos los mejores, le ponemos todo el colorido, tenemos trompetas, tenemos todo, estamos bien armados. Yo estuve suspendido 6 meses en la liga, porque me vieron una cámara en Orlando, que me bajan los pantalones, una locura mía, pero bueno. ¿Cómo fue eso? No, llegamos a Orlando, porque con Orlando se creó un clásico, y como Miami y Orlando, un poco arriba sería en la MLS, y nada, llegamos, un montón de autos, con las banderas, como custodiado también, porque la policía acá te pone, no quiere evitar problemas, y justo estaban de arriba, que nos puteaban, y me bajé los pantalones, y me bajé los pantalones, y saltó la bronca, se vieron las cámaras, todos me vinieron a buscar, me dijo no. O sea, derecho de admisión por eso. 6 meses, sí. Escuchame, ¿cómo se hace para integrar la barra del tinter, o para manejar a un montón de gente, que deben ser chileno, venezolano, hondureño, de todas partes, centroamericanos, y me imagino que también de Estados Unidos? Sí, sí, de acá no hay mucho, había una barra, éramos tres, dos barras que están en los costados, nosotros estamos en el medio, hay una barra que son muchos ecuatorianos, hondureños, chilenos, que se adaptaron a nuestro estilo, al estilo de Vice City, de la barra, y nosotros mismos, los chilenos, los chicos que arrancaron con esto, chilenos, hay ecuatorianos, hay colombianos, somos una banda de latinoamericanos, que cada uno aporta lo suyo, como te dije recién, y le pusimos un color, y armamos hoy por hoy, esta locura, porque hay una locura, en Miami por el Inter, y nada. ¿Qué dice Beca? Yo lo vi cuatro o cinco veces, tuve la posibilidad de verlo, y no hablar mucho, porque, nada, no llegamos a él directamente, el tema del circo, lo manejamos con otra gente, porque él se le pasa viajando, pero él está alucinado, no ha dicho, no la puede creer, no esperaba tanto, que sobrepasó las expectativas, si bien esperábamos algo copado, porque el argentino, o el latinoamericano, es del folclore, no esperaba, la locura que se armó en el Inter, y hoy por hoy, está feliz, se viene a la tribuna, a veces, te avisa, mirá que voy para allá, te cae en el medio de la tribuna, y se mete con nosotros, si yo hoy te digo, de que cuadro sos, yo? si, Dalvo y, y del Inter, vamos a ponerlo así, escuchame, decime como es un día a día, en tu vida, te levantás, tipo nueve de la mañana, me imagino que no, no, es mal, tengo la voz, anoche tuvimos, poquito, dando unas vueltitas, por Miami, me levanto, a la hora que me levanto, me saco a pasear al perro, un ratito, a su cacona, subo, nada, agarro el teléfono, y empiezo a ver, que hay para hacer, quien llevo este, llevo este, mirá vamos a esto, nada, por ejemplo, de hecho vos recién estabas trabajando acá, con un fondo, que bueno, si, tengo que dejar la computadora, que me siento acá, una hora, 15, 20 minutos por día, trabajo con esto, si, que no te puedo decir bien que, pero, hacemos cosas, bien, nada, y después, generalmente me voy a, voy acá, agarro y saco el bote, me voy a, saco el barco y me voy a navegar, ¿un bote es un bote? no, un barco, un barco, vos tenés un barco, un barco, sí, un pie, sí, el metro serían, unos 15 metros, hay chances, allá una vueltita, vamos, 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 ¿cómo estás bien? wow, papá, mirá cómo están estos, bebé, un vacío y unos choricitos, y para picar un poquito de pan, chau, vení, sentate, alá, loco, ¿qué onda? esto no es normal, vos sabés que es un martes a las 4 y media de la tarde, ¿dónde estamos? esto se llama Hallover Sandberg, es una, un banco de arena que se hace acá en, por Park Harbor, que generalmente el día de semana venimos acá, hacer un asedito con los muchachos, eh, nada, para pasar el día, tomar cervecita, no te veo demasiado preocupado, ¿no? no, ya me preocupé, 4, 3 años de mi vida tuve preocupado, no quiero preocuparme más, no quiero preocuparme más, ya está, sufrí lo que tienes que sufrir, ahora quiero lo que me queda, no sé cuántos serán, pero quiero vivirlo. Escuchame, recién me decías como era más o menos un día a día, me dijiste, salgo a dar una vuelta en un barquito, ¿en qué consiste esta vuelta? vos llevas a los argentinos en general, te llaman, te vienen, vamos a dar una vuelta, vamos a la noche a tal lado, ¿vuelve manejar la agenda de la noche, de la joda, más allá de la barra, a los tipos que vienen acá a Miami? Sí, uno con el tiempo hizo contactos, en la noche, eh, nada, manejo, y de día también tengo amigos que, este barco no es mío, pero sí, es de mi socio, y nada, los traemos, nos dejamos a pasear, le mostramos un Miami distinto, que el Miami, normal que va a tener que ser, el Ocean Drive, al Soura, al Dolphin, a los Shopping, no, este Miami, el Miami mío, digámoslo, por así decir, es barquito, un asadito, una cervecita, ir a la noche para el lado del downtown, ver un poquito más de... Y después el fin de semana puteás a los jugadores, porque no corren una pelota, no dan paso un metro. Es que, bueno, a los que estaban antes, sí, había que putearlos, porque vivían de joda, a los de ahora, la verdad, no tengo contacto, porque son, se fueron casi todos los argentinos que estaban, se fueron. Escuchame, si querés, no me lo digas, yo entiendo que esta nota la va a ver mucha gente, puede llegar a tener algún quilombo, pero vos te encontraste jugadores en los boliches, los sacabas vos a los boliches, ¿cómo eres historia? Porque me imagino que acá en Miami, si bien es grande, van todos al mismo boliche, van todos a los mismos lugares. Sí, generalmente los argentinos vamos todos a los mismos lugares, y los chicos que estaban antes, no doy nombres, pero sí los he enganchado varias veces en los boliches, y uno que otro se llevó un cachetazo, lamentablemente, porque íbamos último, no es que te ultimas, íbamos primero, y te veo en el baile, está bien, todo bien, si estás en el baile, tomándonos un periñón, íbamos último, te sí que no hay descenso, y más o menos, zafan por eso, pero los pibes antes vivían de joda, ahora los de ahora, la verdad no tengo contacto, nada, cero. ¿Y Guayén? El Pipa, no me parece una buena persona, me parece, lo traté dos veces, hablé dos veces, y muy chocante, muy asqueroso, no le pido nada, porque yo no vivo de él, no me idea, no es pedir plata acá, pero sí, que tenga algo con la gente, con los argentinos, con los que estamos en la barra, y siempre distante, siempre chocante, es lo que se ve, yo pensé que era otra persona, pero no, no tiene nada para ofrecer de bueno. Es como que se dice, que el argentino, viene a salvarse a Estados Unidos, y te hablo puntualmente de los jugadores, ¿no? Como, bueno, el chabón estaba cansado, de que lo putearan, estaba cansado de todo, se vino a refugiar acá, y no quiere que lo jodan, y acá sin embargo, está explotado de argentinos, digo esto, porque, en los últimos días, en las últimas semanas, más puntualmente, teniendo a Messi, hoy acá en Miami, se habló muchísimo, de que Messi podía llegar al Inter de Miami, como, a retirarse, el tipo, encontró su lugar, le gusta Antonella, los nenes se enloquecieron con la ciudad, ¿hay chance, o es imposible? Mirá, yo lo dije ya hace rato, lo vengo diciendo, por contactos, y por gente que lo conoce a él, y al entorno de él, que hay un 98%, o 99, de concreto, que está acá en el Inter de Miami, en julio de 2023, de hecho, me llevó el rumor hasta que ya estaba firmado, que iba a ser accionista, más allá de jugador, se compró dos departamentos acá en el Porsche, ahí, nada, eso no dice nada, pero dice un montón también, porque, a Antonella sabemos, le encanta Miami, aquí no le encanta Miami, en realidad, es lindo el lugar para vivir, él va a estar cómodo acá, porque, nada, se me sentí cómodo, porque el Inter no deja de ser un lugar argentino, y él, él le gusta eso, aunque no parezca, le digo, creo que vamos a tener acá un 99% que sí. Mirá, este es el título de la nota, me parece, porque es fuerte, decían que había estado la vez pasada, como que fue a un restaurante, y el pibe, tipo, bueno, estoy alejado, pero salió, se encontró con un mundo afuera, y se sintió feliz en esa, ¿no?, de salir a saludar, estaba bien con la gente, no es que dijo, me tengo que ir por la puerta de atrás, como que yo lo noté contento, ese día puntual, no sé si te acordás cuando. Sí, sí, me acuerdo me dijeron dónde estaba, estaba en Casatuba, Prima Pasta, a ver, el tipo vino y fueron lugares donde están los argentinos, no es que se quiso esconder, venía también siendo campeón, y eso para él es un alivio, era como que antes capaz que si venía, él tenía la mochila de no ser campeón, con nada, vino campeón de América, vino un poquito más relajado, y se juntó y sacó fotos con, yo no, porque no le pedí, no sé, no me es que me mata, pero sí, sacó fotos con todos mis amigos, con todo, se tuvo la mejor predisposición para la gente argentina, que lo asediaron, y sabemos que le gusta mucho Miami, ojalá que se venga, ojalá que se venga, ojalá que se venga, escuchame, cachito, cuando organizaron este amistoso, la fecha FIFA acá con Honduras, ¿te llamaron? o no te llamaron, alguien te dijo, mirá que vamos para Miami, ya van a meter 80 mil personas, o sea, va a ser un espectáculo, va a ser un evento grosso, sobre todo porque hay un montón de argentinos, pero aparte imagino que va a haber hondureños, va a haber un montón de latinos, que quieren ver a Messi, y a la selección a campeona de América, alguien te llamó y te dijo, manejame la tribuna, no sé, ponemos un trapo, si, no, en realidad, el tema de la hinchada de la barra, la vamos a manejar nosotros, mirá, con 2, 3 restaurantes que tengo hoy, medio de sponsor, tenemos los bombos del Inter de Miami, nosotros como barra del Inter, va a pasar por nosotros, vinieron, varias filiales del equipo de discurso argentino, que están acá, como a querer, digamos, copar la parada, pero, nada, la vamos a manejar nosotros, si me dijeron que arme la fiesta, y de hecho, tenemos una choripán gratis para toda la gente, en la puerta de la cancha, cumbia, y después del partido, hay una fiesta en el Hard Rock, en el Hard Rock de Seminole, la fiesta argentina, es el after del partido, nada, cumbia, tocan los Totora, armamos algo muy, muy copado, como para que venga todo el público, los turistas, y los que vienen acá, que vamos de ahí directamente a toda la fiesta. O sea, acá si no hay joda, es imposible organizar algo, es como que, el partido es la excusa para que después toquen los Totora, para que haya cerveza libre, para todo lo demás. Siempre es una excusa buena acá, como para tomar una cervecita, hacer un fueguito, y no perder esa esencia nuestra argentina, que es la que nos llevó a coronar en la vida, digamos. Pero, sí, lo bueno es que armamos una fiesta con los Totora, va a estar bueno, tenemos una mesita, dos, tres mesitas VIP, para nosotros, para los argentinos, esperemos llevar a algún jugador, alguno que venga, la idea es llevar a alguno, como para que la fiesta sea un poquito más, más copada, digamos. Vos conociste muchos barras allá en Argentina, me imagino que también a esos barras les decís, muchachos, se están metiendo en quilombo, ya no se matan más por una bandera, hay chance de ir preso, porque vos estabas del otro lado, y hoy pasaste a estar acá, siendo un poco, no sé si la envidia del barra, pero como que dijo, este loco estaba en Old Boys, y de repente está manejando la tribuna del Inter Miami. Sí, en realidad, la vida hay que evolucionar, si uno no evoluciona, te quedás en el tiempo, y yo no quería eso para mi vida, yo me vine para acá, una mano atrás, una adelante, y a ver qué pasaba. Me encontré a los dos años con varias propuestas, que supe aprovecharlas al máximo, y es como dice el dicho, hay que estar en el momento justo, en el lugar indicado. Tuve la suerte de estar, y de no desaprovecharlo. Y la verdad es que, nada, el barro argentino, yo tuve varios mundiales con los chicos, conozco a un montón, he tratado, y he convivido con ellos. Y no salen de ahí, no salen del problema, y yo ya no quiero, porque yo estoy grande, ya tengo hijos grandes, yo quiero que mi vida vaya por otro lado, ¿no? Vivir de lo que me gusta, y, por ejemplo, entonces un día hoy, ¿qué? Marte. Marte. Asadito, nada, venir acá, con amigos, compartir un buen momento, y los fines de semana, hacer mi laburo, que es ir a restar a mi equipo, el Inter de Miami, y ya, tener mi familia bien, y andar bien con la vida, no quiero uno, no quiero más. Te pago un peso el Inter de Miami, no te da nada, no te da la entrada, no te da la ropa, no te da nada. No. Escuchame, estuviste en Argentina, ahora, hace nada, ¿qué te encontraste, después de tantos años, llegaste a Argentina, y qué viste? Lamentablemente, más de lo mismo, es más, hasta lo vi hasta peor, porque la, la gente, mucha mala onda, y, muy, muy, no sé cómo explicarte, la gente estaba mal, no sé, paraba un taxi, y decía, llegamos hasta tal lado, no, me salieron las puertas, se enojaban, te voy a apagar, o sea, no, no, es como que, nada. Sí, perdimos esa felicidad. Sí, la que teníamos, la perdimos, lo último que nos faltaba, era la pandemia esta, que la estiraron demasiado en Argentina, acá hoy por hoy, ayer el presidente Biden, dijo que ya la pandemia se terminó, de por vida, y la Argentina sigue con barbijo, qué sé yo, van cada uno, viste, nada, lo vi muy, muy quedada la gente, muy mal, salía, te chocaban, y me tomaba un taxi, bondi, encerrando los taxis, lo mismo que pasaba 50 años, lo mismo, loco, y, lamentablemente lo amo, pero no, no evolucionamos nada, no lástima. Cachito, gracias por, por recibirnos en tu casa, o sea, esto es Argentina, trasladado a Miami, porque hay un plato del Diego, hay una camiseta de la selección argentina, la estás haciendo, no sé, un vacío, no sé qué estás haciendo. Un vacío y un choricito, para comer ahora. Bueno, gracias por recibirnos, acá en Miami, como a tanta gente, que, que de verdad que recibí, yo no necesito tirar ningún centro, de hecho creo que, hasta nos conocimos discutiendo, en algún punto, ¿no? Sí, cuando habían puteado a los jugadores, y demás, pero bueno, me di cuenta que detrás de, del jefe de la barra del Inter Miami, había un tipo que recibía amablemente, a un montón de gente que llegaba, a la ciudad, y que no iba a South Beach, ¿no? Porque en general, el turista, es como que tiene 20 cuadras para hacer, y vos le mostrás otra parte, dentro de Miami. Claro, Miami, yo es este, está viendo vos, el que, el distinto, digamos, porque generalmente, el famoso, el conocido, viene acá, y le hacen, 11 and drive, 11 and drive, shopping, shopping, pileta, pileta, plaza, y ya, el Miami, que le muestro yo, es el que me gusta, no saco rédito de nada, porque no es mi rédito, te repito, yo lo hago de onda, lo hago con vos, lo haría con cualquier persona, que sea copana, que tenga feeling, lo he hecho con algunos, algunos me han defraudado, pero bueno, yo soy auténtico, soy lo que soy, no me disfrazo de nada, y eso me deja a mí tranquilo, yo hago las cosas bien, después, si del otro lado no responde, de alguna manera, ellos sabrán por qué. Te hago la última, salir del mundo, en Qatar, o que el Inter Miami, gane la copa esta, de la NFL. Te río, pero no me preguntás, está cargando, vas a que armar con tu gente, no, no, dejo mi vida, no, no hay forma de la copa del mundo, no, no voy más a ver al Inter, o sea, no hay forma, no me interesa, becas, no me interesa nada, Ciudad de la Copa del Mundo, lo viví, era chico, en el 86, me acuerdo que fui a Lobelisco, tenía 11 años, y lo viví, me mandé el naca con la edad, pero bueno, ya, pero lo viví, y quiero vivirlo ahora, ahora, en esta etapa de mi vida, que me agarra bien parado, por suerte. Gracias papá. Dale amigo, placer. ¿Qué me ha pasado, guacho? Cachito Miami Beach, hay que lo sigan en Instagram, se suscriben, pulgar para arriba, vinimos a Miami, a cubrir los partidos de la selección argentina, y bueno, nos estamos dando algún gustito, comer un asado acá, en el medio de la nada, con algunos tiburones, con un lacan, que decían que estaba pasando, no sé por dónde, nosotros por ahora, la llevamos bastante bien, se suscriben, pulgar para arriba, lo que les pedimos en cada video, gracias por la buena onda, y hasta la próxima.